Para pegar la siguiente flor, vamos a pegar en dos lados. Vamos a empezar pegando en este lado de la flor y luego sobre el cuello, como una L. Entonces aquí tengo ya la primera parte de la esquina, voy a pegar tomando derecho contra derecho, ¿sí? Perdón, revés contra revés, revés contra revés y en la esquina voy a tejer un punto bajo en la esquina de la flor, regreso con dos cadenas y termino con la esquina con tres puntos altos de tres sacadas. Dos, tres. Dos, tres. Ahora tejo tres cadenas y punto bajo en el siguiente arco de la flor que estoy tejiendo. Ahora voy a hacer tres cadenas y voy a pegar en el arco de enfrente de la otra flor, ¿sí? Enfrente. Punto bajo, regreso con tres cadenas y punto bajo en el siguiente huequito. Nuevamente tres cadenas para la primera parte del segundo arco, pego en el arco de enfrente, con punto bajo, regreso con tres cadenas y punto bajo en el siguiente arco. Aquí me toca tejer la siguiente esquina, ¿sí? Tengo ya pegados una esquina y dos arcos. Ahora voy a tejer tres cadenas. Los primeros tres puntos altos de la esquina, uno, dos, tres. Dos cadenas y el pegue lo voy a hacer justamente donde se unen la primera flor y el cuello, ¿sí? En ese mismo agujerito voy a tejer un punto bajo y regreso para completar con dos cadenas y tres puntos altos. Este, el pegue de arriba ya saben cómo hacerlo. Entonces, así vamos a continuar pegando las flores a lo largo de todo el cuello. Estoy terminando de pegar la última flor y nada más les quiero recordar que en esta última flor vamos a pegar en tres lados, iniciando el primer lado en el extremo derecho, luego la parte del frente del segundo lado y terminamos con el tercer lado para terminar de pegar ya todas las flores. He terminado ya de pegar las flores, ahora con el hilo blanco, regreso nuevamente el hilo blanco y en la unión tenemos ubicado el inicio de la vuelta, en la unión de esas dos flores vamos a hacer el primer nudo colocando el hilo tenso como si fuéramos a iniciar una cadena pero con el gancho ya sobre las flores hacemos el primer nudito y luego pasamos el hilo sin que el nudito pase hasta el frente. Aquí voy a hacer una cadena y un punto bajo para iniciar esta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer cinco cadenas, dos, tres, cuatro, cinco y vamos a pegar con un punto bajo en el centro de cada arco. 1, 2, 3, 4, 5 y me voy al centro del siguiente arco y pego. Es lo que vamos a hacer alrededor de toda la vuelta. Estoy terminando la vuelta de base y voy a cerrar en el primer medio punto o punto bajo con el que inicie la vuelta y voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora para la siguiente vuelta el motivo que vamos a repetir. Subimos con una cadena y sobre el punto bajo tejemos otro punto bajo. Luego vamos a tejer tres cadenas. En el centro del arco de cadenas ya con el hilo blanco voy a tejer una V. Es un punto alto, dos cadenas y un punto alto dentro del mismo punto donde tejí el primero. Puntos altos de tres sacadas. Termino con tres cadenas y un punto bajo sobre el siguiente punto bajo blanco. Se forma como un abanico. Lo vamos a volver a repetir. Tres cadenas. En el punto del centro del arco blanco, del arco de unión, voy a tejer un punto alto de tres sacadas. Tres cadenas, dos cadenas y otro punto alto en el mismo punto donde tejimos el primero. Nuevamente tres cadenas y punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Esto es lo que vamos a estar repitiendo a lo largo de toda esta primera vuelta. Estoy terminando la primera vuelta de la puntada. Tengo en el último espacio la V. Voy a cerrar con tres cadenas y un punto deslizado en el primer punto bajo donde iniciamos. Ahí hago un punto deslizado. Ahora voy a seguir deslizándome hasta llegar a la parte de adentro de la primer V. y voy a hacer... 1, 2, 3 y adentro voy a hacer el número 4. Sí, ya estoy adentro de la V. Ahora voy a subir con tres cadenas y voy a tejer dentro de la V otros tres puntos altos de tres sacadas. que formarían cuatro con la cadena de inicio sustituye al primer punto alto. Aquí tenemos tres y cuatro. Cuatro puntos altos dentro de la V. Voy a tejer tres cadenas, cuatro cadenas, perdón. Y luego en la siguiente V adentro vuelvo a tejer nuevamente cuatro puntos altos de tres sacadas. Uno, dos, tres, cuatro. Y así voy a repetir toda la vuelta. Estoy terminando la segunda vuelta de la puntada. Pero para cerrar, en lugar de tejer las cuatro cadenas de separación entre cada grupo de cuatro puntos altos, voy a tejer solamente dos puntos, lazo, y en la tercera cadena de inicio, que es en la parte alta del primer punto alto, ahí voy a tejer un punto alto de dos sacadas. saco lazo, saco dos y saco dos. Así termino en el centro de las cadenas. Ahora, para iniciar la siguiente vuelta, vamos a repetir la vuelta uno y la vuelta dos, pero alternadamente. Entonces, subo con tres cadenas que corresponden al primer punto alto de la V y dos cadenas más, que son la separación. Lazo y en el mismo punto donde estoy iniciando, tejo un punto alto. ¿Correcto? Entonces, ahora voy a tejer tres cadenas y un punto bajo en el centro de los cuatro puntos altos de la vuelta anterior. Nuevamente, tres cadenas en el centro de las cuatro cadenas de separación. Ahí voy a tejer una V, que es un punto alto, dos cadenas, un punto alto, tres cadenas más y un punto bajo en medio de los cuatro puntos altos de la vuelta anterior. Si se fijan, es exactamente lo mismo que la vuelta número uno, pero ahora va a quedar, el abaniquito, el arquito va a quedar de forma alternada. Entonces, esto, vamos a continuar así toda la vuelta. de este modo, vamos a continuar completando seis vueltas, repitiendo la uno y la dos, completamos seis vueltas para la talla pequeña, ocho vueltas para la talla mediana y diez vueltas para la talla grande para hacer la separación de las mangas. Entonces, vamos a continuar seis, ocho y diez, dependiendo de la talla que están tejiendo. Terminé la vuelta número siete y ahora en la vuelta número ocho voy a hacer la separación para las mangas. Estoy dejando el inicio y final de la vuelta en el centro de la espalda. he acomodado la blusa de tal modo que esto sea, quede en la parte de la espalda. Para la separación voy a dejar dieciséis, dieciséis arquitos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis arquitos para la manga de cada lado. Entonces, en esta pieza me quedó un número impar de arquitos. Voy a dejar el número menor para la espalda y el número mayor para el frente. Me quedaron veintidós arquitos en la espalda y veintitrés al frente. Ahora voy a continuar haciendo la segunda parte de la vuelta. Aquí está. Hago un punto deslizado al centro de la V, subo con tres cadenas, y voy a tejer tres puntos altos más dentro de la V como es la parte de la segunda vuelta de nuestro motivo. Y voy a continuar de este mismo modo hasta llegar a la separación de la manga. Les comento antes de continuar que estábamos tejiendo cuatro cadenas entre cada cuatro puntos altos y estaba tomando mucho vuelo, así que decidí regresarme y ahora estoy tejiendo solamente tres cadenas entre cada grupo de cuatro puntos altos para que no tome mucho vuelo. En el caso de que ustedes la quieran un poco más, pues pueden dejarle las cuatro cadenas. Estoy llegando a la separación de la manga y dentro de la V que tengo marcada voy a tejer los cuatro puntos altos que corresponden al motivo de la vuelta. Tres, cuatro, tejo solamente las tres cadenas de separación porque tenemos suficiente amplitud en la manga, entonces no necesitamos darle más cadenas. Si fuera su caso que necesiten un poco más pueden darle tres, seis o nueve cadenas de separación. En este caso yo voy a hacer solamente tres cadenas y me paso a la siguiente V donde tengo el marcador que es la vuelta de enfrente y tejo los cuatro puntos altos respectivos. Dos, tres, cuatro. Miren, entonces aquí queda ya separada la manga voy a quitar el marcador para que lo vean. Aquí queda separada ya la manga y vamos a continuar así y a separar la otra manga del mismo modo. Terminé la vuelta ocho quedaron separadas las dos mangas. Ahora voy a continuar con las mismas repitiendo las mismas dos vueltas por aproximadamente treinta vueltas. Terminé ya las treinta vueltas para la talla mediana a partir de la sisa. Estos son quince motivos que equivalen a las treinta vueltas. Para la talla pequeña van a ser catorce motivos veintiocho veintiocho vueltas y para la talla grande son dieciséis motivos treinta y dos vueltas. Bien, ahora para las vueltas de cierre vamos a subir con tres cadenas que equivalen a un punto alto y vamos a tejer un punto alto por cada uno de los cuatro puntos. Miren, aquí voy a tejer primero uno adentro del huequito y luego uno encima de cada uno de los cuatro puntos altos de la vuelta anterior uno dos tres y cuatro en el espacio de las tres cadenas voy a tejer solamente dos puntos altos uno y dos los puedo tejer al viento sin tomar la cadena como base ¿si? repito nuevamente encima de los cuatro puntos altos uno encima de cada uno y así voy a terminar toda la vuelta solamente de puntos altos continuamos toda la vuelta estoy terminando la vuelta entonces voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio uno dos tres ahí cierro con un punto deslizado entonces ahora la última vuelta es subo con una cadena y voy a tejer cinco puntos bajos uno dos tres cuatro cinco y en el quinto punto bajo o medio punto voy a tejer un piquito el piquito es tejo tres cadenas hacia arriba y luego voy a tomar la la lazadita un lado de la lazadita que queda arriba y la lazadita que queda hacia si se fijan como una que es la cadenita de arriba y otra que es la de un lado entonces ahí hago un punto deslizado ahí me queda un piquito y continúo con el motivo tejiendo cinco puntos bajos normales uno dos tres cuatro cinco y vuelvo a repetir un piquito tres cadenas hacia arriba y tomo nuevamente solo un lado de la cadenita y el hilito que queda hacia la orilla del punto bajo ese hilito ya que tenemos esos dos hilitos por ahí hago un punto deslizado una vez más cinco puntos bajos uno dos uno por cada punto alto de la vuelta anterior tres cuatro y cinco y nuevamente vuelvo a hacer un piquito tres cadenas hacia arriba tomo la cadenita el hilito de afuera del punto bajo miren a veces se esconde ahí está y hacia arriba entonces esta es la vuelta final del largo también en el largo deben de tomar en cuenta el gusto de ustedes esta es un largo promedio tanto para cualquiera de las tres tallas ya ustedes eligen si la quieren un poco más larga o un poco más corta entonces continuamos tejiendo esta vuelta de piquitos toda la vuelta termine ya la última vuelta ahora lo que me queda por hacer es cerrar con punto deslizado en el primer punto donde iniciamos la vuelta así saco ojalo el hilo lo jalo hasta afuera y entonces voy a hacer una corto el hilo ahora jalo la hebra y el rabito que quedó lo voy a perder en esta última vuelta ahora voy a anudar el hilo esto lo anuda lo esconde ahora vamos a anudar el hilo en la manga vamos a continuar con la manga para hacer la vuelta del cierre correcto entonces vamos a anudar el hilo en la V del centro de la manga ahí vamos a iniciar ahí meto el gancho anudo girando doy vuelta jalo el hilo y aprieto para que se forme el nudito entonces aquí paso solamente el punto el nudito se queda por atrás y voy a tejer tres cadenas una dos tres que equivalen al primer punto alto aquí mismo dentro de la V voy a tejer al mismo tiempo voy a ir guardando el rabito que se forma al inicio voy a tejer otros tres puntos altos de tres sacadas aquí dentro de la V es uno dos tres si ustedes quieren conservar el vuelo que lleva la manga van a hacer tres cadenas de separación en este caso yo quiero que recoja un poquito entonces voy a hacer solamente dos cadenas de separación para volver a tejer los cuatro puntos altos en la primer V de la manga si donde hicimos la separación se fijan estoy pegando en la parte de abajo y ahora ya me me posiciono en la vuelta que se formó de la de la manga ahí voy a continuar el motivo tejiendo cuatro puntos altos dentro de la V puntos altos de tres sacadas dos tres cuatro y solamente dos cadenas de separación así voy a continuar toda la vuelta se fijan como fue el si pegué en la parte de abajo ahí anudé hice el primer el primer motivo y ahora sobre la vuelta de la manga correcto estoy terminando la vuelta de puntos altos de cuatro puntos altos entonces voy a cerrar con punto deslizado en las cadenas de inicio si ahí en la tercera cadena hago un punto deslizado dejen tomo dos hilitos porque si no se va a jalar la puntada miren quiero que vean termina la V de la vuelta y de ahí cierran con punto deslizado vamos a cerrar igual que la parte de abajo de la blusa subiendo con tres cadenas y tejiendo un punto alto sobre cada punto alto del motivo anterior lo que les quiero resaltar es lo siguiente aquí termino tres puntos altos o macizos como ustedes los quieran llamar también se les llama varetas ok aquí he terminado ya el grupo de cuatro puntos altos entonces en la separación que hicimos de dos cadenitas voy a tejer solamente un punto alto un punto alto inmediatamente vuelvo a los cuatro puntos del motivo de de la vuelta anterior de los cuatro puntos altos esto va a hacer que la manga cierre un poquito que haga una especie de puño si entonces de esta manera vamos a tejer toda la vuelta igualmente vamos a terminar haciendo la vuelta de cinco puntos bajos y un piquito que hicimos en en la parte de abajo de la blusa si se fijan aquí va cerrando un poco ya la vuelta miren aquí va cerrando si ustedes quisieran que cerrara un poquito más el puño entonces no tejen el punto que va en después de los cuatro puntos altos tejerían solamente los cuatro puntos altos para que cierre un poco más en este caso yo si lo voy a tejer porque no la quiero tan angosta entonces de este modo vamos a continuar con con la otra manga termine ya las mangas miren esta la vuelta de los puntos altos y la vuelta de los piquitos este es el terminado para la gente que quiera para las personas que quieran que esté un poquito más angosto y no quieran reducir tanto a lo mejor la otra opción que les tengo es esta tejí un cordón y lo metí entrelazado en la manga y así pueden ajustar al tamaño que que deseen el puño de su manga pues de este modo terminamos espero que les haya gustado déjenme sus comentarios alguna sugerencia si quieren que les presente alguna prenda diferente o una sugerencia que ustedes estén interesadas en conocer no se olviden de suscribirse a mi canal y seguirme en redes sociales facebook e instagram como tejido creativa hasta la próxima